PASIÓN BOLÍBIO Ayer te vi zapateando y me quedé enamorado Con tu trenza y tu pollera me dejaste alucinando Ayer te vi zapateando y me quedé enamorado Con tu trenza y tu pollera me dejaste alucinando Quiero aprender sus pasos y bailar siempre a tu lado Tú con tus taquitos blancos, yo con mi sombrero en mano Pues quiero verte bailar, salay, salay Quiero verte disfrutar con pasión la paz Son petaquitos a la quita corazón Desde la ciudad maravilla con pasión Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Ayer te vi zapateando y me quedé enamorado Con tu trenza y tu pollera me dejaste alucinando Ayer te vi zapateando y me quedé enamorado Con tu trenza y tu pollera me dejaste alucinando Quiero aprender sus pasos y bailar siempre a tu lado Tú con tus taquitos blancos, yo con mi sombrero en mano Pues quiero verte bailar, salay, salay Quiero verte disfrutar con pasión la paz Son petaquitos a la quita corazón Desde la ciudad maravilla con pasión Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Así mi amor, así, 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 pasión Esperame verte bailar, salay, salay Quiero verte disfrutar con pasión la paz Son petaquitos a la quita corazón Desde la ciudad maravilla con pasión Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Pues quiero verte bailar, salay, salay Yo quiero verte disfrutar, pasión la paz Salay, salay Yo quiero verte disfrutar Gracias.